¿Y tú, María, qué tan cierto es, pues, de que, hay que hablar lo que es también, la gente está preguntando y diciendo, ¿por qué razón es que usted está en contra de la cancha? Sí, que como estuvo juzgando su casa, que no estaba bien, que aquí, que allá, y usted estuvo opinando ahí de eso. Y luego también cuando el Elmer se le declaró, o sea, ella se reía, y la gente dice, ¿cómo se ríe de las personas? No, porque cuando dicen algo así, ahí, no sé, me ganan más la risa. ¿Y cómo el Elmer? Ahí viene, ahí viene, ahí viene aquí. Ay, como de todas maneras, usted me dijo también, ¿qué hablar con ella? ¿No está de acuerdo usted con ella, o sea? Sí, porque la María, usted, Mariana, le da derecho también, también, de ir a juzgar de la casa de ella. Pegate un poquito más allá, pues, porque, ahí está. Incluso no sé qué es lo que trae usted también, si celos, o no sé, por lo que siente por mí. No, no celos, nada, que es simplemente que, solo estaba opinando, a él no opinó. Incluso yo, no detrás de usted, pero si usted no me hizo casa, va, pero no tiene que darle. Tal vez quería que le lleve la casa a ella. No, porque más casa, sí, ya tenga mi casa mía. Pero como le está diciendo, mire, que fea le quedó, dije, y él, no puedo, usted ya me vio, fue cierto. Sí, es lo que te estaban diciendo, ¿no? Es que yo no dije que iba a quedar pura iglesia, simplemente, como, ahí no le iba a quedar bueno, pues. Pero no le estuviera diciendo. No, ella tiene bastante terreno, entonces. Pues sí, pero era un gusto de ella, pues, y ella lo quería hacer. Pero la casa de la María está al revés también. Pues sí, ella lo habla, pero no mira los de ella también. No, porque ahí no fui yo la que opiné, porque esto fue un proyecto de... O sea, que ahí el que la hizo, ah, la no voy a decir el nombre, el que la hizo, la hizo mal. Ahí sí sabe, porque... ¿Quién se la hizo, pues? Ajá, pues, este, como hace tiempo, va, Miguel estaba... Ah, no, va a ver el video, Miguel le va a venir a preguntar. No, porque como ahí nosotros no podemos opinar, va, entonces... Bien, porque era tu casa, mira usted, pero... Usted hubiera dicho, mire, Miguel, a ver, qué va, mire, aquí lo quiere. Ahora le echa la culpa a Miguel, que la hizo mal. No, yo no estoy echando la culpa a Miguel, pero... Yo creo que dijo que no fue usted la que lo dijo, no creo ya. Pues sí, igual tampoco es lógica, lo hizo como mandaron el dinero a los escritores, va, entonces, ellos, ellos, ¿cómo se llama ahí? Hicieron todo eso, a la mamá le dijo que donde le hicieran, entonces, ya él se encargó todo de... Pero como le digo... Y como también, como era el primer proyecto que él consiguió, pues... O sea, que no... Por eso está diciendo que se... Pues sí. O sea, hizo malas cosas, ¿no? Sí, ahí sí, porque como fue el primer... Yo lo que quiero saber es esto, si usted tiene celos por miedo. No, como hace que él pueda tener celos, pues, digo, no. De repente, ¿cómo anda ahí? No, es que simplemente... Es que siempre está en contra de vos y ella. Mira, el calzón, lo que dijo, pues, que el calzón no... No, el calzón no... No, el calzón no... ¿Cómo fue el calzón de verdad? ¿Quién era, pues? Era de la María, yo se lo voy a regalar. Ah, tal vez la María peleando todavía está. Pero vos me dijiste a mí. Tal vez por eso, porque... Como lo vio que ya lo usó ella. Sí, este se fue de él mismo, porque él me dijo... Ahí en la calle, me dijo que lo quemara, porque el calzón se lo iba a regalar a Jucho la cancha y que no sé qué. Bueno, ya lo quemé, pues. Porque ya no andé jamás. ¿Y por qué? ¿Por qué no decías que no me dijiste vos? Pero yo no te dije... Es que yo no te dije andar a traerlos de allá. Pues, andar a traerlos... La María fue el que dijo que andar a traerlos y por eso pudo traerlos. Ahí está, yo no le dije nada. Yo estoy consciente que yo no le dije nada. Vos me dijiste andar a traerlo. En la calle me dijiste que lo fuera a bajarte de donde lo mirara y que la cancha lo mirara. Ni que yo sabía. Ni que yo sabía. No se fue de eso. O sea, ¿qué vos le dijiste? Yo no iba a ir a decirle a el Titi, le andaba a bajar el calzón. Yo ni sabía en dónde tenía el calzón. Aprovechando el momento, porque mirá, yo le estaba diseñando la cancha, mire el calzón, así lo vamos a hacer. No, pero yo ni siquiera miré si tenía el calzón acá. Ni el Elmer había visto eso. No, ni siquiera había visto. Él es burro, él me dice a mí, pues yo lo hago y pues contra mí lo agarro. O sea, que él te dijo a vos. Yo no miré dónde está el calzón. No, entonces, siempre me dice, no sé. Como de culpa la tiene el hermano, ¿deceso? Pues va a ser. Mire, pues si usted tiene suelo por luz, ¿qué? Mire, pues aquí el tema ahorita, no es el calzón. Simple y sencillamente, aquí también anda molesto, porque ella llegó allá a decir, hay que reírse porque la casa estaba mal puesta. Pues sí, sí, sí. El tema es ese. Y otra cosa, me dice aquel, pues yo no sé si la María ahora ya me quiere, porque si se está metiendo, porque me cela. Es que sí, no, hombre, es que sí se mete entre el Elmer y la cancha. Dígame, yo no, eh. No, hombre, a ver qué le respondo yo. Pues sí, a ver qué le respondo yo. Es que tiene de bonito, porque te cae de mujer, este. Y es que aquí no te va a decir, porque mira, aquí es donde Don Lino, y sabes que ella cuando viene aquí, donde Don Lino, ella se siente como que se le duela. Pues sí, ya se siente el dueño, también de donde vive Don Lino, también. ¿Ah? Por eso ella aquí se... ¿Cómo que no? Dice que no, porque de plano ella la está viendo Doña Michi. ¿Cómo no está? Ah, ya, ya. Ya, ya volteé a ver. Por eso que estaba levantando las tejas para allá, porque sabe que... ¿Ya? Ay, no, ahorita, Doña Michi. María, y es cierto que me dijo Elmer que usted que vos querés ahí para por el interés de la casita que le hicieron. Ni sé si tiene casa. ¿Cómo que no? Hágame que no saben. No, Don Lino le dijo que el día ahí, pues yo tengo casa. O sea, no se la ofreció. Pero al menos le dijo. No. ¿Así me dijo Elmer una vez? Es que mira, por el teléfono y papá. Willy, ese día que me dijo Elmer. Ahí sí gana más Don Lino, porque a Don Lino le está... Willy, ese día que yo... ¿No entendés que ya tengo casa? María, pero vea pues... Pero como ya te están echando de allá también. Ese día que me dijo Elmer. ¿Cómo? No, es cierto. De todas maneras se está preparando por si un día la saca a su mamá. Ajá, no, así se puede que su mamá lo está echando ya. No, ¿por qué la llevo a mi casa? ¿Cómo? ¿Ni tenés casa? ¿Ni tenés casa? Está igual que yo. No, no, no. Vaya alquilando. ¿Por qué ya tiene Willy de allá? Es cierto, es cierto. Solamente casa me dice que este es un robador. ¿Por qué te...? ¿Pero ahí en vivo yo? ¿Solamente que quieras ganar la casa vos? Ahí solamente que si vos te vas a dueñar de tu papá y vos le vas a decir que es tuyo. ¿Es aquello que me deje de herencia de mi papá? Pues sí, y ahí sí la María se va a... ¿Pero a quién quiere más? ¿Fue, a Jucho o a vos? A ver, solamente quiero ir. Hay que preguntarle, Ficar. Pues sí. Ahorita estás allá. Más ahorita que si vos que te crees la herencia ahí. Pues sí, para que la María vaya a ver. Aclaremos de una vez y luego lo siguiente, porque hay mucho tema aquí. Es cierto lo que... Pero lo que le está preguntando a Elmer. No, 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 no lo quiero. Simplemente... Pero por qué, o sea... ¿Por qué juzga a Elmer así con la relación de la cancha? No mire a Jucho ahorita. Cuando usted tiene que mirar a Jucho, usted no lo mira. Y cuando me tiene que mirar a mí, usted mira a Jucho. ¿Cómo así? Cuando tiene que mirarme. Cuando usted me tiene que mirar a Jucho, lo mira a Jucho. Y cuando me tiene que mirar a mí, mira a Jucho. ¿No dijiste nada? Bien, porque cuando me tiene que mirar a mí, a mí. Eso es lo que le queda mal a la cancha, que se empieza a reír, mira. Es que él no va a dar bien por él. A ver, yo miro algo que no es así. Pero cuando hay problema con Jucho, usted no mira a Jucho, sino que a mí. Y cuando es conmigo, usted mira a Jucho. Ah, eso se ha entendido. Sí, eso. No, pero ya no te quiero. No sé que a los dos quieren. No. Pues a él, perdón. No, no. Explíquelo a Titi, ¿le gustó tu teléfono? Tal vez se le queda mirando a Jucho. No, si luego mira para allá siempre. No lo mira a este. Un ojo para allá. Pues no, como que algo le ha hecho a Jucho. Puro ojitos de borregua, medio morir. Pues sí, María, ¿entonces por qué anda haciendo el escándalo ahí? Mirálo acá, no te quiero. No, yo no puedo opinar. No, yo no puedo opinar. Pero usted dice, sí, que él no puede, que no sé qué. Míralo a los ojos, yo no te quiero. Ah, míralo a los ojos. Y decirle, no te quiero ya. Pues sí, ya. Vaya, yo no te quiero. Ahora ahí va a Jucho, dígale a Jucho. Sí, ahorita sí, eso. Así para ti, Jucho. Si no lo quieres, no te quiero. Ahí está, ¿verdad? Ahorita sí. Ella quiere que yo la agarre y la ponga. Aquí está Jucho, ¿ves? Aquí está Jucho. Vaya, viste. Ajá, ya ves. A mí se paca porque no quiere. Ya ves, ya viste. Si lo quieres todavía, por eso no voltea la cara. Por eso cuando algo hace, luego mira para allá. Pero no te hago bien, porque Jucho no te compra nada, yo te lo compro vos. Y yo creo que ya tienes. ¿Pero y a tu hijo le compran ahora la María? La de Don Lino. Ay. Sí, la de Don Lino ya, Maricina. Sí, yo creo que ya subieron el video. ¿De qué? De que ya, como Brian fue a grabar, me acuerdo yo, de la casa. Mire, pues María, si yo puedo hacer la casa o no puedo, usted deje ahí las cosas. Porque soy yo lo que voy a ir a hacer allá, no usted. Porque usted le anda diciendo a la cancha, mire cancha que él no puede. Porque usted lo, es igual que yo, si usted, no hombre, como usted dice. Pero mira, pues bueno, como eso es de la empiezo, ahorita vos vas a seguir, porque ahí hasta... Vaya, porque yo lo voy a seguir. Ya que nadie lo va a seguir. A este le gusta agarrar las sobras que dejan por ahí. Ya ves. Es que no es no, es un trabajo. No, no, pero usted le está hablando de veras. Pues sí. ¿Aquí él quiere arreglar la casita ahí con la cancha y no le puede? Pero es pura iglesia, está haciendo. Pero ahí dejado, mire. Dice que puede, ni todo esto pudo pegar el piso ahí. Y usted vio los pines que están ahí, ahí van las puertas. Estos van así, quebran. ¿Y cómo se van a quiebrar si esos, los doblados se doblan? Se están oxidados ya. Él me dice que pueden ni pegar el piso, pudo, la zona como se llama. Por eso yo le digo, María, déjenme a mí ahí. Es igual como usted. ¿Vos me debes una cuenta pendiente a mí? Es igual como usted. José, vos tenés una cuenta pendiente. Ya viste. Él habla y después también se le traba la lengua. ¿Vos pagame? Yo no tengo que pagar. De veras, hablando de cobrar, también me deben. Las pilastres ni lo pudieron hacer. Ah, pero ese. Es que él no puede hacer pilastras, ni puede pegar pisos, puede pegar blocs. Yo, pegar blocs sí, porque... Don Luis, no puede pegar blocs. Pues sí, es un ejemplo. Mira, Titi, ¿qué es lo que dijo ese día? Usted no puede freír pollo que lo quema. Yo no sé si usted... Vos podés o don Luis, o sea, Luis, ¿puedes comer? Pues sí, porque... Mucho sí puede, María. Ahí sí no sé. Vaya, ¿viste? Pero mira, si vos ese día miraba atiendole como se llama el cemento. Los grandes. Pero ahí dejaba, María, yo sé lo que estoy haciendo. Yo haciendo pilastras, pero yo dije que no podés. No podés todavía. Pero como no me has visto todavía. No, ya te miras, ya pues. Pero allá es diferente. Pegar blocs no lo ha visto. Que sea tu ayudante para hacer allá el levantado. Pues sí, tal vez así se va a dar cuenta entonces. Si querés, vamos, vos me haces la mezcla. Vamos, güey. Y si no lo haces... Yo me encargo de pegarle juego a la casa. Sí, porque ella... No. Pues si no dice que lo vas a botar, pues le pego. Pero cuando se termine... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si no le das derecho entonces hablar antes de no verlo. ¿A vos no te gusta que lo hagan todo? Pues no, no, no me gusta que ande hablando, pues, que antes... No, pero no puedes. Que ya no ande hablando, querés, pues. Pues sí. Vaya, María, entonces ahí ya le está diciendo... Yo puedo, no puedo, todo modo, yo lo tengo que ir a hacer. ¿Vos querés a él, el pez? No, no lo entiendes. Mirame a los ojos. ¿Quieres? Pero es que no. Ah, yo pensé que agarrarme iba a abrazar. La sonrisa que hizo bien te quiere. No, no sé, no lo hagan, pero no lo quiero. ¿Y a Güicho? Mira, pues sí, lo quiere, pero Güicho ya dijo que no. ¿El niño tampoco? Bueno, pues, entonces, díganle con su cara, pues, su cara, papa. Su cara, mamá. Antes que nos despedamos. Ajá, ¿está bien? Estamos muy buenos, por mí no te puedes, porque... Así, enfrente, como lo hiciste conmigo, así, de ojo a ojo. Estamos muy yo como amigo, como amigo, como amiga. Mire, mire, pues, mire, pues. No, hombre, solo te da la vuelta, pues. Vaya.